¿Qué está pasando con la precipitación y con los eventos extremos en la cuenca del Amazonas? Esta región ha experimentado cambios significativos en las precipitaciones extremas y este estudio revela que la frecuencia de las lluvias intensas ha aumentado en algunas partes como el noreste de Brasil y el Amazonas peruano, mientras que ha disminuido en el centro de la cuenca. Estos cambios no son uniformes. Los datos satelitales usados entre 1971 al 2021, aproximadamente cuatro décadas, muestran que en los primeros meses del año, lo que es diciembre, enero y febrero, las lluvias extremas han mostrado una tendencia al aumento. Estos patrones de cambio subrayan la necesidad de políticas de adaptación robustas para proteger a las comunidades y a los ecosistemas de la cuenca amazónica para los actuales y futuros cambios climáticos y las posibles implicaciones en los cambios del ciclo hidrológico.